Bienvenidos a Polinesia una vez más, estamos en Marbella, no os imaginéis que estamos fuera, sin salir de Marbella, de Puerto Banús concretamente, estamos degustando comida muy 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 típica del lugar de Tailandia, bueno mejor, Don Pedro que lleva este lugar, que lo lleva fenomenal y que bueno por segunda vez nos damos aquí una cita de mano de María Noel que queremos mucho esta gran compañera y profesional y bueno pues queríamos hablar hoy de los platos que habéis presentado y bueno de la gastronomía y por supuesto también de los caldos que acompañan esta gastronomía que siempre pues me imagino que el cliente os pedirá consejos, ¿no? de qué, con qué acompañar cada plato, esta gran variedad que tiene y hoy es como un tipo de bufé, nos habéis presentado una gran variedad de platos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues muy bien, la verdad sí, para los propietarios de la Alcazaba, para nuestros vecinos, hemos ofrecido una degustación de nuestros mejores platos, entre ellos están las costillas hechas en el horno de leña, bolitas de queso, rollitos vietnamitas, de costelería le hemos puesto un poco de un poco de maitai, pasión, todo para que, para acompañar a la comida, muy tan especial y un poco de sushi también, sashimi y han quedado bastante contentos, la verdad. Bueno, estamos en una época estival donde nos apetecen platos ligeritos, como lo que hemos degustado hoy, la verdad es que ¿cambiáis la carta cada temporada o la mantenéis durante todo el año? Las solemos mantener, pero siempre tenemos las recomendaciones de verano, algo más ligerito, como carpaccio, ensaladas nuevas y en invierno todas las vamos con el tema del horno de leña, con la caza, carne de caza, un poco vamos cambiando por temporadas, pero siempre tenemos la misma carta de base. La verdad es que siempre que hemos venido hemos comido divinamente, también siempre acompañado con buenos vinos, es también una selección de vinos exquisitos. Sí, el blanco de rueda y el tinto solemos sacar mucho el donadío, que es un buen amigo nuestro, el cliente, que es Bertino Borne, con el donadío, y luego la costelería, que también se lleva mucho aquí. Unos costes que he visto por ahí, muy bonitos, muy bien decorados y que bueno, la clienta se ponía con una cara de satisfacción, que seguro que estaban exquisitos. Yo me he denotado por los vinos blancos fresquitos, que pegaba también en esta época. En tanto, lo que es la parte de los postres, qué tipo de postres, en lo que es la repostería, ¿qué trabajáis? Pues todo lo que hacemos es casero, como hemos podido ver, está la tarta de manzana, el Nemesis, que es un brownie helado, luego hacemos una crema de lima con aguacate, muy fresca para la temporada, isla de chocolate, todo casero, todo casero. Bueno, la verdad es que ahora mismo ya hemos visto que nos falta la clientela, y sabe, llena, como cada día. Y bueno, nos falta recordar vuestra página y también la dirección concreta para que todo el que quiera degustar esta comida fresquita, con un gran equipo de profesionales, que van a atender divinamente, como lo han hecho con nosotros, nos lo va a decir Pedro directamente, vamos a recordar la dirección, estamos muy cerquita del helicóptero sanitario, que son amigos también, el Club de Padre los Granados, que valga también de dicho, ¿recuerda la dirección? Pues sí, estamos en la urbanización La Alcazaba, digamos, dentro del complejo, al lado de helicópteros sanitarios, es el antiguo Tradevix, que ahora lleva una nueva organización, y se llama Polinesia, como bien pueden ver, y la página web serían www.restaurantepolinesia.es. Yo quería preguntarte el horario, porque a lo mejor queremos solamente, simplemente, venir a tomar un cóctel tranquilamente, ¿se puede hacer con él o tenéis? Sí, abrimos a partir de la una de mediodía la cocina, y la cocina está ininterrumpidamente hasta las doce de la noche, y luego la coctelería igualmente, de cinco a siete y media tenemos la hora feliz, a mitad de precio los cócteles, y estamos todo el día igualmente, el bar cierra a la una de la mañana, de una a una. Bueno, pues perfecto, ya sabéis, Polinesia, como va a hacer comida muy diferente, comida muy fresca para este verano, y que espero que nos veamos aquí en Polinesia, muchas gracias, que habéis sido de verdad encantadores, y quiero agradecerte especialmente, pues este trato que no ha habido a nosotros y a todo el mundo, porque lo hemos vivido, hemos estado muy cerca uno de otro, porque hay mucha gente hoy, y realmente todo el mundo ha quedado muy satisfecho, enhorabuena, gracias una vez más. Bien, pues vamos a hablar con nuestra queridísima amiga y compañera María Noel, que ya lleva fenomenal los medios de comunicación, y es tan trabajadora, y una mujer que desenvuelve muchas cosas, y que nosotros la seguimos siempre y cuando podemos, y bueno, pues fijaros que ejemplo de la mujer, hoy venimos de un tema que era también muy bonito, porque apoyaban precisamente a las niñas y a la mujer, porque en otros países, desgraciadamente, pues se le quita todo el protagonismo, y si de la familia hay dos niños y niñas, estudia el niño y no la niña, cuando la mujer, pues está comprobado, no es que lo diga yo, sino que está comprobado que desarrolla más a nivel del intelecto y de inteligencia, y es una, está estadísticamente hablado, ¿no? María Noel, tú que es una persona que te conocemos tantos años, ¿no? Y que eres una mujer empresaria, trabaja, lucha, realmente que sigues ahí siempre, al pie del cañón. ¿Cómo está María Noel? Pues muchas gracias primero por estar aquí Elena y Pepe, como siempre apoyándome en todo lo que organizamos, y gracias por estar aquí. Pues como tú dices, somos muy afortunados de estar aquí en este lugar del mundo, y hay que decir que la mujer aquí dentro de todo tiene posibilidades de salir adelante. Bueno, pues como sabes, yo he organizado mi propia empresa a raíz de una serie de dificultades laborales que hay en esta zona, y bueno, la verdad que estoy contentísima de haber emprendido mi propia agencia de relaciones públicas. La verdad es que mucho éxito, te quiero felicitar personalmente. Aquí es la segunda vez que nos convoca para asistir, hemos estado muy a gusto, porque además hemos estado entre amigos, compañeros, y ha sido pues realmente muy agradable e increíble también la cantidad de gente que hay también por esta zona, estaba lleno. Pues hoy estaba destinado más que nada a los propietarios de la urbanización. La otra vez que estuviste fue más genérico, más para la gente de Marbella, esta vez fue para los propietarios que alquilan aquí más privado, porque hay mucha gente que vive aquí o que alquila en esta urbanización de Alcazaba, que no había estado, entonces la idea de este evento era darles a conocer un poco nuestras especialidades de Polinesians. Como te ha dicho Pedro antes, pues bueno, estamos abiertos de uno a uno, entonces la gente, mucha gente no sabía que esto estaba abierto al mediodía, porque antiguamente solo abría de noche, por eso ahora era también la idea de presentar, recordar que las terrazas están abiertas durante el mediodía. Bueno, la verdad es que por la noche se suele salir también, se suele salir mucho más, ya relajaditos, después de la playa, arreglados, duchadí, viene uno a cenar, eso es una cosa por tradición que se suele hacer, pero realmente si no queremos estar preparando o mareándolo la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Pues si viene la Polinesia, que tiene unos precios buenísimos, que yo he visto la carta, y se come muy bien, y cosas que, bueno, muy apetecieron para el verano. Son cosas distintas, obviamente, porque no es un restaurante al uso, aquí comes especialidades de los países exóticos, o sea, tienes especialidades tailandesas, polinesias, tienes un pescado al horno y una carne al horno, que solamente se hace aquí, porque está hecho en un horno de leña, que según tengo entendido, es el único que hay en la Costa del Sol, es una réplica del horno chino de 200 años antes de Cristo, imagínate tú, ¿no?, el sistema desde cuando existe. Y, bueno, la idea es presentar los cócteles también, que has tenido la suerte de probar el Mai Tai, que es una especialidad de aquí de la casa, y puede venir todo el mundo a comer y a tomar cócteles a cualquier hora del día, porque esto está ininterrupidamente abierto. María Noel, ya dejamos Polinesia, que recomiendo a todo el mundo que venga, pero también quiero hablar con María Noel de lo que estás haciendo ahora, como, bueno, relaciones públicas, medios de comunicación, como tu agencia, ¿en qué estás trabajando ahora?, ¿qué estás haciendo concretamente? Bueno, tenemos varios proyectos en curso, el más inmediato es el torneo de golf Gómez y Molina, que se hace a favor de la Fundación César Escariolo, en la que también colabora el restaurante Polinesians, con un premio de una cena aquí. Y, bueno, la idea es recolectar fondos para esta Fundación César Escariolo, que recuerdo es para los niños con cáncer. Este torneo va a ser el día 9 de agosto, en la Quinta Golf, y estamos de la mano de la joyería Gómez y Molina, o sea que ahí los Gómez y Molina joyeros nos han apoyado mucho, la recaudación va a ser por la Fundación. Esto es lo más inmediato, ya luego hay más torneos de pádel, hay la presentación de un disco, hay un almuerzo de mujeres empresarias, pero ya te lo iré contando a medida porque estarás invitada, por supuesto. Y, bueno, pues le haremos toda la información de primera mano de María Noel a todos nuestros oyentes, tanto en Onda Marbella como en Tuveces San Pedro de Barcántara. Muchas gracias, Manuel, y que te hagan mucho éxito. Gracias. Gracias a ti.